Delicioso rollo de calabaza relleno de queso crema versión keto, te va a encantar. Vas a necesitar una taza de harina de almendras, 4 cucharadas de harina de coco, una cucharadita de pumpkin pie spice y un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de goma santana, un tercio de taza o media taza de endulzante de tu preferencia, una cucharadita de polvo para hornear, incorporamos muy bien, 4 huevos, una cucharadita de extracto de vainilla, dos tercios de taza de puré de calabaza, incorporamos muy bien. Vamos a añadir los líquidos a los ingredientes secos, integramos muy bien y ya tenemos nuestra mezcla lista, pasamos a un molde de 9x13, esparcimos la mezcla con una espátula y llevamos a hornear de 10 a 15 minutos. Para el relleno de queso crema vas a utilizar 8 onzas de queso crema, es un paquete completo, dos cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, un cuarto de taza de eritritol pulverizado, integra muy bien, algo así te tiene que quedar. Ya que el pan esté tibio podemos enrollar para